Muchas felicidades, Clara Que disfrutes tu día Y que comience la fiesta Feliz cumpleaños, mi amor Hoy quiero decirte que te amo un montón Quiero apapacharte con el corazón Hoy quiero desearte todo lo mejor Feliz cumpleaños, mi amor Agradecido por tenerla a usted Tantas cosas buenas que ya disfruté Estando a tu lado yo si me rayé Hoy que cumples años Te quiero decir Que muchos más años A tu lado yo quiero seguir Y en este día Quiero desearte Todo lo mejor Amor mío Que tengas Un muy feliz cumpleaños Felicidades Happy Birthday, Clara Happy Birthday, Clara Happy Birthday, Happy Birthday Happy Birthday to you Happy Birthday, Clara Happy Birthday, Clara Happy Birthday, Happy Birthday Happy Birthday to you Happy Birthday, Clara Happy Birthday, Clara Happy Birthday, Happy Birthday De Stockton, California